La disco vestido de Jordán Y la baby se me pega con un rico splash Conjunto de N.I. y una Sir Force One Es rapera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar El pandillito se lo mueve y eso no es normal ¿Ya la pusieron? Ah, ok Ya, 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 ya Por culpa de la calle, el dinero y el alcohol Me volví mujeriego, perdóname señor Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una ¿Qué tal? Mira, organícense, por favor, de verdad A ver, ponme, ponme, dame un Si nos organizan No me acomodas Ay, qué bárbara, es que no, hombre Ahí está, ¿ya estoy bien o no? Muy bien Guatísima Te ves muy bien No aprecio su sarcasmo, no aprecio su sarcasmo Mi belleza es más interior y lo sé No pasa nada ¿Qué tan interior, Margarita? Tú sabes qué tan interior Verano de 1969 Ay, cuánta tensión hay aquí Eso Te quedó la lengua escaldada ese verano, mi querido Serge Verano del 69 Verano del 69 en el año 86 Muy bien, queridos amigos Hola, Margarita Margarita Hola, Cristal, hola, qué gusto Háganle fiesta, Cristal, órale Qué padre Ya me aburrí platicar contigo, ahora vamos con nuestros conductores titulares Queridos amigos, queridos amigos, en su proceso No me suena En su proceso de reclutamiento Hay una parte que yo hago que es siempre investigar en la World Wide Web Es internet Ah, gracias, Margarita, para cerrarlo Cosas que salen sobre ustedes Y el juez que llamaron la atención Jimena Longoria, toma asiento Hay cosas que... ¿Eres la experta? Nada más necesito que me aclaren, que me expliquen nada más para continuar con el proceso Y después de esto les va a caer su primera quincena ¡Eso! Muy bien Estamos esperando Ok, empecemos con esto, mi Quilera Jimena Pónganlo por favor en pantalla Qué lida Me equivoqué por primera vez en cuatro años Buscamos en tu perfil y dice actriz Me llamó mucho la atención ¿Por qué actriz? ¿Por qué actriz? ¿En dónde has participado? ¿Alguna obra? No me sale aquí en el sistema ninguna, ninguna película Mira, Margarita, la verdad, alguien me quiere hundir ¿A quién te puso actriz? A alguien me quiere hundir No estoy actuando, no estoy actuando Así soy, alguien me quiere hundir, no soy yo Ah, o sea, no eres actriz ¿No? ¿Se equivocó el internet? Se equivocó Hay que modificar eso, de verdad O en sus redes a veces actúas también Sí, por favor Personajes Te íbamos a meter en un capítulo Soy actriz De lo que callamos las mujeres De las redes Te acabas de perder un capítulo de lo que callamos las mujeres No Muy bien Ahora que sigue, explícame lo siguiente, por favor, mi Quilera Jimena Longoria Estoy sudando, Margarita Si es que sí te llamas así, porque ya no se sabe Explícame lo siguiente, encontré esto Ha sido fotografiada justo a Justin Bieber y Nick Jonas Yo me puse a investigar porque soy fan de los dos Ustedes saben que yo soy Believer y soy Honey Lieber De la generación Y no encontré estas fotos, ¿dónde están? Confirmado Están en mis redes sociales Si me siguieras, Margarita, me encantaría que me siguieras Me encantaría que me siguieras No sigo a nadie No sigo a los conductores No sigo a los conductores, de verdad Pero soy actriz también No sigo a ninguno La única que sigo está Flor Rubio Me gustan las cápsulas que hace ella Y las fotos que se toman en el pasillo Todas iguales Confirmado Sí tengo esas fotos en mis redes ¿Las podrías mandar, por favor, a Recursos Humanos? Claro que sí O mostrarlas hoy en tus redes sociales Hoy mismo las vuelvo a subir Eso Tampoco hay que abusar de la palabra hoy Pues así la podemos ir Mañana la subo Hay otra cosa que me llamó más la atención todavía Más la atención Está más extraño Porque tenemos a una intrépete aquí De canciones navideñas Y no solo eso ¡Silencio en el foro! ¡Silencio en el foro! ¿Están a punto de llorar? Pónganle play, por favor Un hueván de felicidad Junto con mis amigas Es especial para perdonar Entonces navidad Ya llegó la navidad Alguien, por favor Sí me gusta Alguien, por favor, péleme este cable para morderlo O sea, ¿grabaste un tema navideño? Dos, Margarita Váganme Y te voy a decir una cosa Esto, digo, a ver Lo grabamos, obviamente, para los seguidores En navidad Para hacer ahí un bailecito Para las redes sociales Y fue todo un éxito No vas a decir nada más También es cantante Les faltó con el cantante más bien Y a mí me dejó Y a mí me dejó Muy bien, qué bueno que os aclaro todo El que sigue es Quique Mayagoytia Gracias, Margarita Quique Mayagoytia ¿No quieres seguir con Quimena? Hay cosas turbias que se encontraron en la internet Para empezar, explícame esto, por favor Me llama mucho la atención La primera imagen Dice, esta es una publicación de tu esposa Ajá ¿Qué dice? Es mi suegro Mis dos amores Y yo dije, ¡jaray! ¿Qué está pasando? Pero si en Monterrey no hay estas relaciones abiertas Pero explícame, ¿qué es esto? Tú sabes cómo somos en el norte Todo queda entre familia Pues bueno, este, este... ¿Es mi suegro? ¿Qué? ¿Qué? ¡Es mi suegro! Ese señor que está ahí, dicen en cabina Preséntalo, dicen Es mi suegro ¿Qué edad tuvo a cinco? Es más chico Tiene como 53 años Más o menos Es un chamarco Es un mocoso Es un mocoso ¿Qué edad tuvo a dos? O sea, tu... Es un chamarco Tu suegro tiene la edad de Mau, chamarco Sí, sí, sí Pero se ve más traqueteado Porque al lado de Quique No, se ve Yo podría ser tu suegro Está delicioso Podría ser mi suegro Oye, pues ¿Qué dice suegro? Mi primo Pues vamos a requerir Es parte del proceso normal Que va a tener que venir a firmar tu suegro A mi oficina Ni modo Oye, pero... Le voy a tomar, le voy a tomar sus huellas Margarita, pero... Y la tomo así Pero siempre, siempre anda con mi suegra ¿No importa? Eh, no hay problema Se puede quedar afuera Y viene con la suegra Ahora explíqueme esto Busqué por curiosidad nada más Pack de Enrique Mayagoy, tía Nada más les quiero ahorrar la búsqueda No existe ningún pack de Enrique Mayagoy Bueno, sí existe Sí existe El pack existe No hay imagen No hay imagen Sí hay No en las redes ¿Por qué buscaste eso, Margarita? Eh, porque busco de todos Busco de todos Ah, ok, ok, ok Así es, tengo uno de Sergio ¿Cuál fue la palabra clave? Es de mi Sergio Tengo el pack de Sergio Me ocupa nada más dos megas Muy bien Eh, Tamás te encargo No encontré uno Me lo tienes que enviar Es parte del proceso ¿Te lo envío o tú lo tomas? Eh, voy a tomarlo yo Yo creo que Quique era Pato Borghetti En algún tiempo En un multiverso fue Pato Borghetti Con la corbatita y todo Sí Ve nomás, mi Quique Ahí estaba grabado No podías verte más abogado ahí No sé por qué te hiciste ingeniero Me acababa de graduar de ingeniero Mira, estaba muy emocionado y feliz Porque ya había encontrado trabajo Hermoso momento Muy bien Nada más queremos mostrarlo Porque se me hizo tierno Eh, hay cosas De los que más encontré Es de Mauricio Y de Luz De verdad No alcanzaría a explicarles Lo voy a tener que retomar La próxima semana Hagámoslo de una vez Perdón De una vez No, no, no La próxima semana La próxima semana Regreso Porque hay muchos temas pendientes Entonces Yo creo ¿Encontraste el pack? Tendrás que aguantarme Una quincenita más Está bien Si aguantas o no Sí aguanto Muy bien Continuamos aquí En Venga la Alegría Me trabé, por favor ¡Suscríbete al canal!